Ella se pregunta a dónde irá, él está seguro de su amor Ella le esperará hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque sólo vine para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Y él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, ella comprenderá Porque sólo existe para él Él nunca le dirá, nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Y él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Y en la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él